hola amigos como están buenas noches estamos dando comienzo al programa que todos estaban esperando todos somos maipú y aquí tenemos grandes sorpresas y junto a mi acónima ahora anita les saludamos anita todo tuyo dale hola un gusto de verdad que nos acompañan el día de hoy tenemos sorpresas acá con un acompañante muy especial al que vamos a conocer de cerca y que estamos seguros que ustedes tienen toda la mayor intención de saber en detalle cuáles son esas sorpresas que no puede tener por ahí quizás una cosa le vamos a sacar el jugo le vamos a hacer preguntas de todo tipo si ustedes me permiten lo quiero presentar es un maíz pocino de corazón criado y nacido acá en la comuna hijos de dirigentes sociales sociales justamente transportista de la zona conoció desde hecho las primeras micros amarillas así que tenemos bastante por ahí de historia comprometido realmente proactivo con la comuna integrado con un valor representativo hacia la mujer hacia el género que nos representa también y realmente bueno con orgullo tenemos que presentar no es lo único antes que digas el nombre y él es también es animalista joven simpático audaz quiere hacer cosas por nuestra comuna él es un joven que tiene todo el deseo de triunfar y sacar adelante a esta comuna se llama carlos marlones adelante carlos carlos que no muchas gracias nosotros un gusto bienvenido carlos asiento hola vamos a sacar el teléfono nos vamos a sacar el teléfono nos vamos a poner cómodo para iniciar esta conversación con usted libro abierto materia dispuesta así es de verdad que es bueno tenerte por acá saber un poquito hemos visto algunas redes por ahí te vemos como estuvieron vigilando carlos martones y un bajo me y facebook arroba carlos mardones por masa y vamos al grano perfecto como dijo el dermatólogo vamos al grano todo materia dispuesta cuénteme quién es carlos mardones uy la neta y él le ha chuntó algo hijo de dirigente social mi mamá fue una de las que ayudó a fundar la feria de las naciones junto a muy conocida junto a francisco navea san martín y otros baluartes que ya no están en este mundo que aprendí mucho de esos dirigentes mi papá chofer de la locomoción colectiva de las micro amarillas de esas que tenían el paradero ya es la vía san luis 5 las dos 12 31 304 todo ese sector del poniente del poniente de maipú orgulloso hijo de la villa san luis 4 de allá son mis orígenes de san luis de la san luis 4 agua santa con pangal parroquia maría misionera estudié en el complejo educacional maipú o sea lo que tú me estás lo que estás contando lo que estás contando acá nosotros o sea tú conoces muy bien lo que es maipú sí muy bien maipú después mi mamá yo ahora estico vendió la casa de la villa san luis nos fuimos al abrazo al abrazo también sé lo que es vivir el taco de camino melipilla de salir por la calle por egipto puede entrar por egipto perdón salir por cuatro ponientes hacia camino melipilla entonces tengo un vasto recorrido trabajé con concejales siempre me ha gustado el servicio público estuve con benjamín correa palacios que fue uno de los concejales del año 2000 conozco a don germán silva de toda la vida fue mi alcalde desde que yo estoy acá en la comuna como funcionario público como funcionario público yo trabajé en la municipalidad de maipú en la época que estaba alberto undurraga como alcalde me hubiese gustado trabajar en la gestión de vitori pero dejé de trabajar en la municipalidad mucho antes y ahí estoy soy técnico jurídico en el área técnico y profesional soy relacionador público y tengo un diplomado de mediación familiar social y comunitario no les decía yo un gran joven que va en en pro de nuestra comuna inteligente con ganas deseos de hacer cosas por nuestra comuna y cuéntale yo creo que le cuente un poquito a nuestro nuestro público a toda la gente que está acá de maipú a los a los maipusinos de corazón qué es lo que es ser un concejal porque muchos no saben si mucho no sé qué es lo que es un concejal y qué función cumple un funcionario mira en la municipal principalmente orlando me dirijo a la gente joven que no tuvieron clase de educación cívica un concejal y a los adultos también para recordarse obviamente un concejal es quien está preocupado de fiscalizar de ver que cada peso de la municipalidad se gasta en lo que corresponda que la plata va de es mapa sigan es mapa en inversión como fue la gestión de vitori que fue la mayor gestión que tuvo inversión municipal que la plata de educación se le paguen las cotizaciones previsionales a los profesores que tan mal pagados son en este país en definitiva que estén las cuentas claras cuentas claras conservan la amistad pero también un concejal puede proponer por supuesto y una de las cosas que yo quiero hacer es proponer la creación de una casa del emprendedor porque hoy día los emprendedores de maipú aparte de la feria que está afuera del metro plaza maipú qué más otros beneficios se le da al emprendedor se le enseña a hacer nexos con grandes capitales para que puedan tener oportunidades ella es parte de tu plan pero es porque has visto realmente de matriz si ese emprendedor que viene de abajo claramente hay emprendedores que no saben postular un capital semilla un capital abeja las mujeres o no saben cómo formalizar su emprendimiento para tener beneficios y una pregunta ya que estás tomando ese tema del emprendedor cuando te diste cuenta tú de esa necesidad que se hacía cámaras de cuenta que viste que estábamos un poco abandonado en ese aspecto como yo te dije al principio hace un momento atrás yo trabajé con dos grandes concejales antonio neme y benjamín correa palacio yo digo trabajé pero no nunca recibí un sueldo no recibí remuneración sino que yo apoyaba la gestión que ellos realizaban y con benja recorríamos los sectores más apartados de la comuna y que está la señora que hace el pan la señora que le falta que cose todo lo más pero no tienen una formalización dame un segundo lo que está diciendo es importante porque él también fue un trabajador municipal cierto trabajaste en la municipal de maipú aparte de apoyar estos dos concejales yo trabajé en la municipalidad de maipú estuve en el primer juzgado de policía local con la señora carla torres aguayo que sigue siendo la jueza del tribunal y después me fui a la dirección de tránsito en el área de la licencia de licencia de conducir cuando el director era mauricio ya en cámara que puede ser hace poquito y ahí conocía a muchos grandes amigos a linert valenzuela a la avenida salgado juan pablo zúñiga la cecilia barrido que ya no trabaja la rosita morada tú hablaste de cristian vitri si lo conociste o sea yo uso lente hace muchos años y el primer par de lentes mío porque yo no vengo de una familia acomodada mi mamá lo fue a pedir a la municipalidad cuando cristian vitri era de ideco entonces mi mamá ha tenido una muy buena cercanía con vitri con cristian y yo desde siempre he querido aprender y retribuir porque me consta que cristian hizo grandes cosas por la comuna para mí cristian ha sido uno de los mejores alcaldes que la comuna tuvo vamos pero ahora del área del área social crees que quizás el vínculo ha sido desde esa área porque ha logrado percibir es que cristian era cercano era cristian era de ese de ese alcalde bueno compongamos que fue primero de ideco después concejal y llegó a la alcaldía hizo el camino largo claro no es como llegar a presentarse alcalde canal no él hizo el camino largo y aprendió de las necesidades y la y los requerimientos del maipusino de a pie no otra vez de un teléfono una red social disculpa te voy a marcar lo cierto y dime ya que tocaste el tema municipal la municipalidad como tú carlos has encontrado la gestión del municipio en este último tiempo mira muchos han dicho que faltan treinta y tantos mil millones de pesos cierto pero porque el alcalde y el consejo están condonando sesenta y un mil millones de pesos a efe dos veces lo que dicen que falta dónde está la gestión si lo que yo sí reconozco de esta administración es que sabe conseguir recursos porque la piscina municipal fue con recursos de el ministerio de deporte la alimentación de las calles con obras públicas viviendas servidos un montón de cosas entonces está sabe gestionar y generar recursos pero ahí va otra pregunta que les quiero hacer y el presupuesto municipal en que se gasta las luminarias gobierno regional y el presupuesto municipal que uno de los más grandes más importantes del país se comenzaron con algunas pintadas por y algunas pinceladas de la zona gobierno regional al fin y al cabo no ha habido un incentivo realmente en el fondo y yo siendo ex funcionario municipal de maipú hoy día funcionario municipal de ñuñoa yo sigo manteniendo el nexo y el contacto con mis ex compañeros y voy al departamento de licencia conducir y está el mismo computador que yo dejé en mi oficina hace diez años no te puedo creer está el mismo computador no hay hojas no hay lápices las sillas están en mal estado hay hacinamiento laboral hay compañeros que están escondidos o arrimados en el archivo con pésimas condiciones en invierno sin estufa sin calefacción sin ventilador en verano entonces o sea tú como calificas la gestión creo que aquí es decir lo que mala ahora definitivamente siendo siendo crítico avanzamos realmente es una oportunidad de cambio o sea yo creo que sí porque siempre se ha dicho que si el dueño de casa mantiene su casa ordenada y limpia puede administrar afuera por supuesto no puedes tener una imagen hacia afuera cuando tienes otra imagen adentro porque si yo le preguntar a los funcionarios municipales hoy día cómo están y yo les he hecho la pregunta está mejor o peor que la gestión anterior y me dicen que prefieren la gestión anterior hay un descontento entonces si era tan mala la gestión anterior esta quiere decir que es pésima pero ya va vamos a estar claro que también los recortes han sido significativos entonces más allá de eso realmente ha golpeado a personas que han tenido proyectos de la mano también de la municipalidad claramente entonces aparte de toda esta situación que se esté generando y vale que también tener una alianza en la moneda que ha sido significativo en cada uno de los golpes y la municipalidad es más clave lo que llama la atención de miras a este 26 27 que se nos viene en octubre sabemos que es una un periodo muy corto para el tema de las candidaturas y nos las estamos jugando todos ustedes se están jugando todos nosotros como ciudadanos estamos dispuestos de verdad a entregar pero el compromiso es bastante grande para realmente hacerle llegar a la gente la información adecuada que estén claro cuáles van a ser las necesidades y ahí tocamos un punto muy radical el tema de maipú el tema de la seguridad hoy muy muy importante el tema de seguridad tú has hablado mucho de la seguridad sí porque es un tema que me apasiona y porque cuando escucho candidatos decir no es que la seguridad aquí la seguridad allá la seguridad acá y yo le pregunto han visto la estadística saben que cuál es el cuadrante de la comuna más conflictivo donde se genera la mayor cantidad de reportes bueno yo semanalmente busco el reporte y sé que en la misma semana 37 que es la semana del 15 de septiembre comparado el 2023 con el 2024 hay un aumento del 41% en robos con violencia eso en nuestra comuna que les quede claro en la comuna de maipú en la comuna de maipú y ha aumentado un 10,7 u 8% no recuerdo bien la cifra el robo de vehículos con violencia o sea los portonazos han aumentado más de un 10% en la comuna ya no hay un eje central de hecho se veía zona centro pero ya en todas las periferias de la comuna ¿cuál es la gestión de seguridad? recordemos que la funcionaria que tomó la triste decisión de suicidarse que fue bastante grave y ningún medio de comunicación abierto lo tomó misteriosamente aparte de ella trabajaba en seguridad pública seguridad ciudadana y aparte de tener sus licencias no pagas porque ahí hay un tema que dicen que sí que no que tal vez quizás pero también tenía acoso laboral es que lo que tú me estás diciendo y esto va de verdad el acoso laboral es muy muy importante justamente está acá y es lo que están sufriendo la gente de los municipales lo que han dicho los comentarios que se escucha el correo que hay por ahí se escucha mucho ¿qué piensas tú de eso? o sea yo de partida le tiraría las orejas a los actuales concejales ¿dónde está la gestión de estos tres años y medio? porque recordemos que ya no tuvieron cuatro años de gestión sino que fueron tres años y medio ¿dónde está su gestión de fiscalización? un concejal tiene que fiscalizar y entregar aportes para que el consejo y el alcalde pueda tomar decisiones y tú Carlos Marlon ¿qué harías para mejorar la seguridad acá en Maipú? o sea dentro de lo que yo estoy proponiendo y que creo que falta mucho en Maipú son los comités de seguridad así como están las juntas de vecinos, la unión comunal ¿dónde están los comités de seguridad? por barrio, por pasaje, por unidad vecinal los comités de seguridad también pueden postular a fondos concursables el gobernador en la estación Mapocho hizo una expo que se llamaba Santiago Smart City que se hizo este año acá en Chile y el próximo año se va a hacer en Buenos Aires que había una tecnología de punta que se pudo ocupar ¿por qué no fueron invitados los dirigentes vecinales? en enero del año pasado el gobernador Orrego presentó el proyecto de comisarías barriales ¿sabes cuándo? se suponía que dentro del mismo año pasado se iba a entregar la capacitación se entregaba un computador, internet, todo se entregó recién este año, en enero y la capacitación todavía no existe ¿y por qué no fueron invitadas las juntas de vecinos? ¿actualmente no hay presentación o cercanía ante ellos? ¿conoces un poco de eso? o sea yo... ¿si se debate dentro de las comunas que tú quizás estás visitando? dentro de los sectores de la comuna que yo estoy visitando ninguno estaba con comisaría ciudadana solamente la junta de vecinos que yo invité porque me llegó el mail porque tengo una fundación que la tengo stand by porque yo quería postular a concejal y para no mezclar las cosas fundación, candidatura la dejé stand by porque si no me iban a decir que me estaba aprovechando todo lo demás sino que prefería ayudar como Carlos Mardones y no a través de la fundación entonces por eso a mí me llegan todos los correos de invitación de la gobernación regional y yo invité a algunas juntas de vecinos y a esas alumnos le llegó el computador, el internet y están esperando la capacitación mira interesante lo que está diciendo pero vamos soltando un poquito esto porque estamos muy... me voy a poner nervioso ahora, sí ya, cuéntame estamos muy... cuéntame, Carlos, ¿casado? acuerdo de unión civil firmado ya llevo cuatro años con mi... yo le digo esposo con Luis soy abiertamente homosexual ¿dónde está la niña? se me quedó en la casa cállate panita abiertamente homosexual no tengo ningún problema ningún tapu en eso tengo cinco gatos sí, yo me quedé contártelo tengo cinco gatos todos rescatados de la calle esto estamos para sacarte un poquito porque después vienen preguntas más fuertes ¡Ah, mierda! ya, ya vamos vamos con la inyección más rato no, eh eh bueno, mi madre falleció hace nueve años vivo con mi papá tenemos una familia ahí multiespecies mis gatos, mi papá, Luis y yo eh la convivencia tú dijiste que habías nacido acá en México sí ¿en el hospital? ¿en qué parte? no, pues el hospital no estaba el ochenta y cinco nací en Félix Bulnes pero siempre he vivido acá y ahí siempre viví en la San Luis en la San Luis ¿de ahí te llevaron para allá? o sea, en el ochenta y cinco la San Luis no estaba estaba llegó el ochenta y nueve por ahí la San Luis ¿hermanos? eh a ver tengo hermanos tengo una hermana pero vive en Puerto Vara entonces como que la veo tarde mal y nunca pero es mi hermana es mi hermana mayor tengo tres sobrinos soy tío abuelo tío abuelo porque con mi sobrino mayor nos llevamos por cinco años entonces ya ella ya tiene dos hijos sí tiene dos sí ahora el tema de la crianza que hubo aquí es porque estudiaste también aquí en Maipú sí bueno, el complejo educacional Maipú cuando el director era el señor Patricio Prieto López ya y ahí toca ¿qué recuerdos te trae? hoy es que el complejo el complejo los mejores recuerdos ingresar por 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 Olimpo la entrada del colegio con esos aromos que tenía que los ventanales los ventarrones lo botaron esos aromos que botaban esas pelusas los mejores recuerdos de mi imagínate yo en el noventa estuve en kinder y hasta el día de hoy mantengo contacto con mi tía de kinder que hace clases hoy día en el CEMAR que está en rinconada ya ella la tía Ceci así que le permite mandar un saludo o sea que has visto quizás y para ser sumamente crítica en el tema cómo se ha desarrollado el tema educativo bueno ahorita tenemos un sistema totalmente modificado en mi época en mi época era el colegio particular subvencionado y teníamos jornada media jornada yo era en la mañana o era en la tarde y hoy día el complejo tiene jornada completa el resultado de muchas situaciones que realmente afrontamos como sociedad son el reflejo definitivamente de la educación que considera Carlos que realmente fuera del contexto país en Maipú cómo se ha centralizado el tema de colegios o sea yo estoy totalmente en contra de la jornada completa yo creo que los chicos necesitan distraerse porque supuestamente esa era la función de la jornada completa que los alumnos estuvieran en el colegio talleres, todo en el colegio las tareas, todo en el colegio y en la casa llegaran a distraerse pero hoy día estás todo el día en el colegio comparte con tus profes, con tus compañeros y llegas a hacer tareas a las casas están prácticamente trabajando entonces cuál es la distracción que tienen hoy día los niños y jóvenes de nuestro país y de nuestras comunas y con respecto a los colegios municipales como yo vivía en la San Luis conozco muy de cerca el colegio San Luis mi sobrino antes de irse mi hermana Portobara estuvo en el colegio San Luis estuvo en el colegio Carlos Ovido Cabada estuvo en el Diego Portales que está en la San Luis 5 y tú estás al tanto de lo que está pasando la educación con la educación es que la CODEDUC siempre en Maipú ha funcionado mal siempre ha tenido problemas la quería cerrar este señor sí, pues la quería cerrar no, no, no porque ya es corporación pero la quería cerrar y quería nombrar a alguien apitutado pero yo creo que ahí hay un que cuando esté en el consejo a partir del 6 de diciembre de este año hay que hincarle el diente a la CODEDUC y recordemos que también ahí en la CODEDUC se mató un funcionario también otro más has tocado dos temas importantes que es el tema realmente de acoso uno de los casos significativos que sería de un ojo visor ahí es cuantos casos no se le está haciendo seguimiento por tema de acoso o sea realmente la deserción no nada más dentro de la misma municipalidad lo has tocado de verdad con un punto ahí alarmante es que el tema de acoso hoy día con la ley Carín que está en vigencia hoy día yo invito a los funcionarios municipales de verdad chiquillos juéguensela es una denuncia que la pueden hacer no necesariamente con sus pares la pueden hacer directamente es un derecho y un deber recordemos que esta gestión y esta actual administración a nivel nacional velan por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores y un derecho humano y un derecho del trabajador es tener un ambiente limpre y limpio de acoso si yo llego a ganar la concejalía la oficina mía va a estar abierta y disponible para todos porque yo fui funcionario municipal en Maipú a honorarios cuando a los honorarios no teníamos beneficios como los que se consagraron con Cristian Vítor y después se siguieron con Katy Barriga y que este caballero hoy día quitó recordemos que los beneficios de los funcionarios honorarios se ganaron hace años y hoy día son derechos adquiridos que se tienen que respetar siguiendo con la posibilidad de Maipú me puse medio denso es necesario también levantar la voz por ellos ¿qué recuerdas tú de Maipú de la plaza wow grande recuerdo antes que llegar al metro de partida el bandejón central de pajarito ¿qué recuerdas? el bandejón central porque tú te creaste el bandejón central de pajarito cuando la arboleda los árboles cruzaban voy a sacar un poco el micrófono señor director cuando los árboles cruzaban así pajarito y en verano tú sentías la sombra cuando ibas en micro o el yo tenía un dicho cuando chico voy llegando a Maipú o voy saliendo de Maipú cuando uno pasaba por el Sanjón de la Guada y en ese tiempo tenía aroma o cuando en la plaza estaba la pileta no donde está hoy día sino que al frente donde estaba el McDonald's o cuando estaba voy a confesar algo Sergio Castillo que ya no está con nosotros Andrés Palma y Guillermo Álvarez dirigente de los años 90 yo menor de edad me mandaron a comprar alcohol al Toki al supermercado muchos se van a preguntar ¿qué era el Toki? ¿qué era? el supermercado donde está el teatro municipal hoy día mira ese es un tema lindo que vamos a ver ese es un tema bastante lindo que vamos a tener que vamos a tener más adelante delatado delatado de los Maipú del recuerdo porque la verdad cosa es que Maipú del recuerdo tiene muchas muchas historias lo que era Maipú no es lo que es hoy en día nada ha aumentado la violencia los robos no sé este asunto de las calles mira y hay algo super sencillo que yo he dicho delante hace un rato atrás me preguntaron ¿qué rescataba yo del Maipú antiguo? y algo que rescato yo del Maipú antiguo es que en la sede de la CUT al frente del templo nos podíamos juntar el partido comunista la UDI Renovación Nacional la ADC el PPD todos ¿qué es lo que nos pasa hoy? a comer un caldillo un mariscal todos juntos y hoy día no hay ¿a dónde está esa unión? yo me acuerdo y de mi querida Carmen Saavedra una comunista de tomo y lomo que sabiendo que yo era de derecha éramos los mejores amigos ese es el Maipú que yo añoro ese es el Maipú y esa es la realidad que queremos ahora que queremos recuperar por eso todos somos Maipú pero vamos a recuperar Maipú esa es la idea oye pasando un tema importante ahora ya que hablaste hablamos un poquito de educación un poquito de la gestión el deporte ¿qué piensa del deporte de la comuna? puxa tenemos el gran baluarte Martín Vargas y no lo aprovechamos el polideportivo Martín Vargas abandonado ¿quién lo ocupa? ¿quién ocupa el parque Tres Ponientes? se llueve se llueve ¿quién ocupa esa explanada que está ahí en Tres Ponientes con Borgoño si no me recuerdo? sí Borgoño el anfiteatro por la bicicleta ¿dónde están? las malas bicicletas que tenemos tengo compañeros de colegio aprovecho de mandar saludos a Orlando Garcés la hija de él practica patinaje no hay un patinódromo ¿por qué no no incentivamos? y son puros niñes chicos no siguen adolescentes menores pero en Tres Ponientes hay un sector donde hacen patinaje sí pero hay skaters no hay mucha iluminación porque por mucho que digan se están cambiando las luminarias recorre Maipú Maipú Centro Chacabuco yo a ver hoy día es ¿el jueves? jueves o el día que salga este programa no pongamos el día Chacabuco está oscuro hacia Argentina hacia avenida Argentina Chacabuco no tiene iluminación no entonces estamos poniendo la iluminación en los dirigentes que son afines a nuestra gestión o estamos iluminando realmente Maipú con plata del gobierno regional para todos pero tú te has dado cuenta que yo creo que los maipusinos se han dado cuenta de este gran detalle o de este pequeño gran detalle que usted hablaba de la reparación de las calles y todo eso pero este señor se ha centralizado en ciertas partes porque tiene abandonado toda la parte externa del centro por eso te digo ahí están los grandes oye la grande o sea trabajamos con los dirigentes que nos quieren o trabajamos para todo mi oficina de concejales va a estar abierta para todos porque nunca he preguntado a un color político para ayudar a alguien bueno esa es la idea este programa la idea es esa ser un programa independiente en la cual sepamos la opinión de todo el mundo de toda la gente y la idea es que busquemos una mejoría para Maipú es que yo creo que mira sin hacer propaganda a otros candidatos pero yo me llevo muy bien y he llegado a muchos acuerdos y conozco a esas personas como Alejandra Bustamante y Patricio Zúñiga perfecto yo creo que son dos si yo no fuera candidato a concejal diría que votaran por ellos pero como eres pero como soy recuérdense I294 abajo de la estrella pero son dos personas que me gustaría que estuvieran en el consejo conmigo bueno la idea ustedes saben que los consejeros hacen al alcalde y el alcalde se los consejo entonces la idea es tener buenas personas y buenos consejales pero te den cuenta que yo soy el anticandidato yo soy el anticandidato promocionando a los demás porque me interesa que Maipú tenga un buen equipo para salir adelante eso es lo que pasa la idea no es que tan solo tú recuperes Maipú la idea es que el equipo de Maipú recuperemos Maipú y tengamos el Maipú que todos deseamos ahora desde RN hay una conversación calopante para que realmente se apueste a que comunas tan grandes como Maipú se logren estos avances o sea desde renovación nacional siempre ha estado la el ímpetu las ganas de que Maipú salga más adelante sea más a flote me lo preguntaba la otra vez la voz de Maipú me decía ¿qué candidato apoya a RN candidato a alcalde? y RN renovación nacional no tiene candidato a alcalde Chile Vamos no lleva candidato a alcalde en Maipú pues si tú me preguntas a mí lo que dije en Radio Agricultura que me entrevistaron hace un rato es Maipú es para los maipucinos y para la gente que quiere Maipú y conoce Maipú no para la gente que viene de afuera recuerda que eso comenzamos al principio del programa que dijimos que íbamos a traer un maipucino corazón creado y nacido en nuestra comunidad exacto y la idea que todos los puestos y lugares dentro de la comuna la gente que manda sean maipucinos porque ellos conocen mira ahí me diste un me estoy haciendo un flash me preguntaste por deporte en antes creo que la gestión en deporte en esta comuna ha estado al debe porque han cambiado no sé cuántas veces al director y de partida ha sido gente que no vive en la comuna o sea me acuerdo haber visto y haber porque uno siempre tiene el Pepe Grillo y el Correo de las Brujas por ahí haber visto que el gimnasio municipal las canchas estaban ocupadas con maquinaria entonces como que no hay incentivo de nada la gente cree que uno no sabe las cosas pero el que quiere el que quiere el este que le cueste y el que quiere su comuna que averigüe esa es nuestra labor recuperar maipuc pensar bien lo que vamos a hacer votar por las personas que son de maipuc aquellos maipucinos que conocen nuestra comuna y para eso estamos en este programa que estamos es para eso recuperamos maipuc por eso el programa se llama Todos Somos Maipuc porque tú ella yo nuestro director que está allá la gente que nos está viendo maipucinos y eso lo queremos queremos un maipú limpio un maipú honesto un maipú transparente y un maipú lindo ¿cuándo sabías que el año 2016 y eso se lo digo a todo el mundo que lo estaba viendo el año 2016 maipú estaba dentro de las 5 comunas de mejor calidad de vida mejor calidad de vida imagínate 5 comunas de todo Chile estábamos ahí dentro de las mejores hoy en día yo creo que estamos en los últimos lugares y somos siempre la punta roja si tú te das cuenta no sé en qué lugar estamos hoy día en calidad de vida pero recordar que maipú está dentro de las 5 comunas más peligrosas hoy en día hoy en día está Santiago Puente Alto Maipú y eso es una gestión San Bernardo yo digo es una gestión que hay hoy en día porque antes uno se sentía orgulloso así yo vivo en la comuna de Maipú hoy le da vergüenza al Maipú le dice ¿por qué razón? porque siempre estaban apareciendo en las páginas rojas o sea recordar que hace poco nomás un auto salió persiguiendo una persona y la acribillo y oye tú me hablaste que tu caballito de fuerza dentro de tu presentación como concejal ¿cuál va a ser? aparte de todo lo que has dicho el caballito de fuerza el que digo yo este es lo que quiero hacer si tú me preguntas a mí yo tendría un programa como este toda la semana lo más jugo es Chávez conversando con los vecinos pero así que Maipú TV a partir de diciembre vamos a conversar estar en la calle bueno yo creo que realmente hay un punto fundamental estar en la calle sumar de la participación eso es lo que falta decisivo a mí a ver falta más zapatillas Luis mi esposo me dice ¿sabes qué? anda a gastar la suela de los zapatos y de las zapatillas que tengas que gastar porque sé que es tu sueño y yo le dije sí pero cuando gane porque yo trabajo en otro lado entonces en las tardes voy a estar todas las tardes acá claro porque a mí me interesa que la voz del vecino tenga voz sea llevada al consejo municipal o a donde tenga que ser llevada porque recordemos que las necesidades de repente no solo las puede cubrir la municipalidad pero si hay problemas en el hospital del Carmen de Maipú que no depende de la municipalidad podemos ir con la agrupación de vecinos a reclamar al ministerio donde corresponda si hay problemas con como años atrás que no iban a poner el vertedero y fuimos y reclamamos o cuando quieren poner otra planta tratamientos de agua servida vamos y reclamemos el concejal está para hacer la pega como yo digo siempre si usted quiere que sigan los mismos de siempre no vaya a votar pero si usted quiere que las cosas cambien vote y vote por gente nueva y si a la gente nueva no le resultó castíguelo en la próxima elección pero bueno la idea es esa la idea es traer personas que tengan una mentalidad totalmente abierta que sean abiertos hacia la comunidad también y hablando de toda esta abertura todo este tipo de cosas quiero hacerte una pregunta también bastante basado acá en ¿qué piensas tú del agua? es un mapa bueno yo creo que de partida hay que hacer una reinvención completa reingeniería ¿tú sabes todo lo que pasó cuando hubo el corte de luz y el asunto del agua faltó agua en cierta parte yo creo que muchos maipusinos fueron afectados con eso yo me pregunto con la luz control cuéntame solamente le hago una pregunta a las personas que están mirando este programa el terremoto del 2010 maipucao en el suelo ¿no faltó el agua? no ¿se nos cortó el agua media hora una hora? no ¿y por qué un viento más de siete días un viento cortó el agua ¿dónde estaban los generadores eléctricos? ¿dónde estaba la mantención a los generadores para la que funcionara la bomba? ¿y tú sabes que cada copa tiene su generador eléctrico? ¿dónde estaba la mantención? ahí está ¿a dónde estaba el recurso económico destinado a la mantención? que esta gestión disculpa Orlando que esta gestión tanto critica y se vanagloria con que hay gestión 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 el Cefán Salvador Allende el último que se inauguró porque empieza a funcionar en marzo del 2025 viene de periodos anteriores la comisaría de la Farfana la tercera comisaría de la Farfana viene de gestiones anteriores la han reinaugurado como tres veces la primera piedra entonces como que ¿de qué gestiones me hablan? y tú vas a dar otro dato estadístico para todos los que los que nos están viendo nos están escuchando y se lo digo así mirando a usted a la cámara ya aquellos maipusinos que pagan el agua aquellos que yo le diga esa boletita que dices Mapa ustedes sabían que de ese dinero que están cancelando hay un porcentaje X de dinero estamos hablando de todos los maipusinos que va directamente para todas las mantenciones de las copas y los generadores de las copas de agua ¿lo sabían? yo creo que nadie lo sabe y ese dinero que no es poco es un valor bastante elevado ¿qué pasó con ese dinero? se lo han preguntado alguna vez uno va y paga el agua pero hay un porcentaje que era directamente para hacer y mantener las copas la mantención por eso mi pregunta es ¿se nos cortó la luz el agua perdón en el terremoto del 2010 que Chile subió en el suelo? no ¿se nos cortó la luz el agua perdón con el viento que hubo? sí ¿por qué? porque no hubo gestión efectivamente y la administración de los fondos lógicamente cada una de esas fuentes realmente no están llegando a donde tienen que llegar hagamos un jueguito juguemos al ping pong ya vamos no vamos a hacer preguntas rápidas y solamente una respuesta no alargarnos sino que el mal que le cuesta a todos los políticos decir una palabra una palabra justamente hablar en corto hablar en corto para que lo vamos conociendo un poquito a este hombre porque como ustedes se han dado cuenta tiene bastante dinámica bastante empatía me gusta conversar quiere ser un quiere ser un aporte youtuber también hasta viene de ser youtuber youtuber era youtuber pero quiere hacer eso es un hombre animalista le gustan los gatos comprometido que está comprometido con la camiseta de concejal démosle una pregunta sí después ya te va a hacer una pregunta pero pregunta rápida démosle nomás ¿qué te gusta comer? wow chaquicán con huevo frito mira ¿en serio? sí el mayor reto que tienes ganar la concejalía ¿qué te gustaría? ser alcalde de Maipú mira ¿podemos llegar a la gobernación? no es una cosa muy grande todavía ¿entonces el tramo va a ser corto? no todo a su tiempo camino largo ¿qué animal te gusta más? gatos si ya tienes cinco yo les estaba contando afuera afuera me nomás tienen respuestas cortas afuera aparte de los gatos los elefantes ¿elefantes? sí porque la elefanta fresia me marcó soy de la generación de la elefanta fresia así que sí sí símbolo total y siguiendo con el tema un poquito hagamos un poquito de living aquí en la casa como que estamos en nuestra casa yo siempre a los invitados le hago le hacemos más bien dicho tres preguntas ¿cierto? dale pero también respuesta cortita es lo bueno lo malo y lo feo de Maipú lo bueno que todavía quedamos maipusinos antiguos que lo queremos lo amamos lo respetamos y que nos seguimos congregando bajo el templo ahí nomás lo malo lo malo tanto fuerino en la administración municipal y lo feo las calles se dan cuenta amigos se dan cuenta que todos estamos más o menos parejitos en lo que deseamos lo bueno lo malo y lo feo y aquí nuestro amigo Carlos nos ha dado porque lo feo yo digo dos cosas lo feo acá uno que son las calles y han descuidado mucho lo que era la hermosura de la vegetal el verde los árboles todo ese pasto es que dijiste respuestas cortas claro si nos extendemos llegamos a más eso lo hemos visto acá y eso ahora la suma la suma Carlos ¿qué edad tienes? 30 y ¿cuándo va a salir? ah el lunes 30 de septiembre cumple 39 ¿en serio? que maravilla igual que el 30 de septiembre por eso te llevas bien con si somos dos libras yo también soy linda ah mayor mira Orlando mira Orlando yo creo que te están ahora realmente en esta en esta búsqueda que has tenido porque aparte estás en pleno desarrollo entre la juventud una adultez que viene sumamente preparada y que viene con tela ¿cómo sumar a los jóvenes en este compromiso social? wow es un gran tema la juventud porque tú sabes que bueno acá y esto va a ser con colores propios han hecho mucho pan el circo con esta fiesta patria lo que va a ser mucho show que una de las cosas que echamos de menos acá no sé si tú también la echas de menos las fondas que se hacían acá los juegos que se hacían acá los carros alegóricos que se hacían acá todo eso no sé si tú te recuerdas a ver yo me recuerdo yo me acuerdo del maipú republicano de cuando el 5 de abril los colegios desfilábamos por 5 de abril perdón por pajarito y ahí en el monumento a los vencedores de los vencedores de Bailén estaban las autoridades viendo cuando nosotros pasábamos eso es extraño extraño de que maipú viva las fiestas patria ¿tú crees que se han perdido las tradiciones acá en nuestra comuna? la globalización y el discurso de quien nos gobierna hoy día nos llevó a estar adictos a esto a vender esto la vida hoy día se basa en esto pero la vida de familia y de barrio no está y eso es lo que hay que recuperar o sea yo me recuerdo que había fondas barriales antes había una fonda barrial no me acuerdo si fue en la época de Cristian y la municipalidad celebraba en los barrios las fiestas patria cuasimodo era un wow la bendición de los colectivos en el templo era con fanfarria se llenaba la explanada del templo con colectiveros tradiciones maipucinas con el padre Férez cuando se hacían las tallarinatas en la posada las palmas con los Rotary con el club de leones instituciones emblemáticas de la comuna que todos maipucinos habían nacido y criado y que ama esta comuna de los antiguos las conocimos el notario Camas cuando existían las rivalidades entre el complejo que hace el maipú el Carolina Yona y el pato Mequi ese maipú los campeonatos estudiantiles con el Hanover claro ahí mismo el orione que estaba en la cerrilla todas esas tradiciones se perdieron acá se han perdido acá en la comuna el lizamiento yo soy de la comunidad LGBTI pero a mí no me representa una bandera en el monumento a los héroes mira que bueno a mí me representa mi bandera nacional y mi bandera municipal con el escudo que tiene nuestro templo la bandera municipal yo no la he visto izada eso es verdad es verdad y tienes toda la razón del mundo mira se nos está acercando la hora del término del programa porque aunque aunque no lo crean ya han pasado 45 minutos más o menos lo que estamos hablando dale y tocamos el tema de los jóvenes y quedo pendiente ese en el tintero porque realmente es importante que el voluntariado que es más vulnerable tiene tanto acceso al área tecnológica pueda tener conciencia lejos del conocimiento de los recuerdos de lo que le puedan decir al tomar conciencia en el momento del voto mira es que a mi me pasa lo siguiente se pudo hacer en la tremenda fiesta patria pero por interno me llegó que el alcalde nos dio autorización para hacer un festival de hip hop por celebrar los 25 años del hip hop en la comuna algo así creo que era pero ahí está apartando a los jóvenes a la comuna a su desarrollo que los espacios públicos vuelvan a ser ocupados por los jóvenes no todos hacen canistenia no todos van a estar en tres ponientes haciendo calistenia pesas barras todo lo demás el polideportivo Martín Barca es que lo ocupemos danzas patinaje como decía anteriormente démosle las posibilidades que los jóvenes desarrollen su arte yo me acuerdo que ahí en tres ponientes con borgoño si no mal recuerdo hay una casa hay como una edificación que es para que toquen bandas vayan a enseñar las bandas quien lo está ocupando donde están este Tomás el actual alcalde es más joven que yo yo tengo 39 años voy a cumplir 39 años Tomás creo que tiene 33 34 y donde está el desarrollo el incentivo a la juventud la juventud no es solamente fiesta también yo como concejal me encantaría tener un preuniversitario municipal como hubo en su oportunidad donde saqué un gran profe amigo mío hasta el día de hoy Cristian Viola que es funcionario municipal que si no yo el 2003 salí del colegio necesitamos rescatar realmente y en esa época había una posibilidad de tener un preuniversitario municipal porque la gente de escasos recursos que tenemos en la comuna no tiene para pagar un preuniversitario y si estamos hablando de igualdad y equidad emparejemos la cancha para que todos tengamos posibilidades de llegar más arriba una reinserción definitivamente y vamos a hacer una pregunta una última pregunta para ir viendo acá y ya despidiéndonos un poquito ¿por qué los maipusinos tienen que votar por Carlos Marconi? pues ha sido una conversación bastante larga para resumir esta pregunta es porque sé lo que pasa en la Villa San Luis sé lo que pasa en El Abrazo sé lo que pasa aquí en la Plaza de Maipú en la Villa Santa Carmen porque me dedico a caminar la comuna porque sé cómo gestionar y no conseguir recursos sino que gestionar para que volvamos a tener la confianza entre todos yo creo que lo principal y lo que más falta hoy día en Maipú es la confianza entre los vecinos dirigentes y autoridades políticas por eso la gente tiene que votar por eso recuerde I294 abajo de la estrellita I294 bueno nos preparamos entonces ya nos queda poco y estamos en la recta final Carlos para ti todo lo mejor de verdad que el compromiso siga y llamamos a la gente realmente que en estas próximas elecciones a los más de 390 electores que es maipusinos y maipusinas tengan el compromiso y la responsabilidad de ejercer con criterio con determinación a sus próximos representantes así será bueno Anita hemos llegado al final de nuestro programa que se llama Todos Somos Maipú Todos Somos Maipú y vamos a tener otros invitados más adelante y le damos las gracias a nuestro amigo Carlos muchas gracias Orlando y Anita la casa está abierta para ti cualquier cosa que necesites aquí estamos ya nos veremos más adelante yo materia dispuesta que me inviten a conversar de lo que sea claro buenísimo ojalá los maipusinos hayan entendido el mensaje de nuestro amigo Carlos porque ya es amigo y tengas una silla en el consejo municipal ahí de así será así será te deseamos la mejor de la suerte gracias por haber estado el mayor de los éxitos y que el compromiso se mantenga sí materia dispuesta a lo que ustedes necesiten y cuando estén en el consejo municipal con mayor razón me pueden ir a golpear la puerta y la puerta te llevamos un par de zapatos le decimos a Luis te deseamos la gracia gracias por haber entregado un poquito de ti de tu persona de la parte humana del consejal del hombre del esposo de todo gracias del maipusino del maipusino así que amigos estamos llegando al final del programa con mi animadora invitarlo nuevamente para que realmente mi animadora mi animadora Anita y recuerden cuál es el nombre de nuestro programa todos somos maipusino gracias buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos